¿Qué es la finalización de una intervención ambiciosa en un patrimonio histórico, cultural? Desde luego de uso religioso, recientemente además con la consideración de Basílica Menor, yo creo que le añade también de esa perspectiva un nuevo interés, es un bien de interés cultural y el gobierno de Andalucía, comprometido con el patrimonio arquitectónico del conjunto de Andalucía y en este caso particularmente de la ciudad de Linares, ha hecho una inversión de 630.000 euros que ha representado hacer una nueva cubierta en la zona de la bóveda de crucería y hacer las tareas que son imprescindibles, que son los elementos de garantizar la estanqueidad y la seguridad y por tanto el edificio tiene por delante larga vida, además de la que ya tiene, ¿verdad? Los elementos fundamentales están resueltos y yo creo que hemos hecho una aportación sin duda a la mejora del patrimonio más notable de la ciudad y con él al conjunto de los elementos arquitectónicos de Interés de Andalucía que es un programa que lleva desarrollándose ya años, que vamos a seguir a lo largo de los próximos años hasta el 2020 por lo menos, con unos 50 millones de euros dentro del plan de arquitectura en la consejera. Gracias por ver el video.